Los poderes públicos no deberían nunca obstaculizar ni limitar el ejercicio de información por parte de los medios y periodistas, porque hacer esto va en contra del espíritu de la Constitución y de las normas democráticas. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Muy buenas noches. Entonces, quisiera apostar a que se trata de un malentendido la aplicación de medidas de restricción a los periodistas que cubren el Senado de la República. Los reporteros se quejan de limitaciones de circulación en algunas áreas y de bloqueo que impiden abordar al presidente del hemiciclo cuando desciende de su vehículo en el parqueo. En mis años de reportero, justamente cubriendo el Congreso, nunca me encontré con algo parecido. A veces las estructuras de seguridad de las instancias públicas no tienen la más mínima idea de lo que implica la labor periodística y por eso suelen tomar medidas irracionales. Como contraste, los periodistas que se quejan de las restricciones en el Senado indican que en la Cámara de Diputados las cosas son distintas. Insisto en que debe haber un malentendido, porque Eduardo Estrella, presidente del Senado, es un político de larga data, funcionario público esencialmente democrático, abierto y accesible. Esto es al margen de que los poderes del Estado deben ser instancias transparentes, abiertas al escrutinio de los medios de comunicación y del público, sobre todo el Congreso cuya conformación es fruto del voto popular. Ojalá que se corrija cualquier desaguisado que impida a los periodistas ejercer su labor, pues perseguir la noticia para informar al público es un ejercicio constitucional y en una sociedad democrática necesita respaldo. Hasta la próxima.